¡Pero menos dos! ¡Así! ¡Así! ¡Y carita, carita! ¡No va a quitar, no va a quitar! ¡Chu! ¡No va a quitar, no va a quitar! ¡Carita, carita! ¡Y por aquí por las ganas! ¡No va a quitar, no va a quitar! ¡Voy! ¡Voy, voy! ¡No va a quitar, no va a quitar, no va a quitar, no va a quitar! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! Querida! Querida! Querida, querida que se baila! Ándrese la batida! Con la batida! Hey! Hey! ¿Dónde está la chonita? ¿Dónde está la chonita? ¿Dónde está la chonita? Vengan al lado! Hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!